Muchas veces cuando hablo de feminismo, mucha gente entiende que estoy hablando de el movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. Cuando lo cierto es que a día de hoy hablar de feminismo, uno está haciendo referencia a lo que se llama feminismo moderno o feminismo radical, o para muchos, feminazismo. Entonces mucha gente, con todo su derecho, se ofende porque piensas que estás hablando de que hombres y mujeres sean iguales ante la ley, cuando en realidad estás hablando del feminismo moderno que busca todo lo contrario. Y voy a usar este vídeo más que nada como un vídeo que puede usar como resumen de las creencias del feminismo moderno para poder enviárselo a cualquier amigo o amiga que no está 100% informado de en qué se basa o en qué cree el feminismo moderno. Así que os voy a decir 10 cosas en las que cree el feminismo moderno a día de hoy. Y antes de empezar, quiero dejar claro que cualquier persona con un mínimo de inteligencia sabe que hombres y mujeres somos iguales con nuestras diferencias. Con esto quiero decir que tenemos nuestras diferencias que no debemos intentar cambiar en absoluto, pero que ante la ley debemos ser iguales y todos tener la misma oportunidad de derechos y de capacidad de hacer lo que nos plazca con nuestro cuerpo. Aclarado esto, también tengo que decir que a día de hoy en las sociedades occidentales, hombres y mujeres somos iguales ante la ley y en muchos países las mujeres tienen más derechos que los hombres, como es el caso de España, la violencia de género. Así que el feminismo clásico de seamos iguales hombres y mujeres a día de hoy me parece totalmente innecesario en la sociedad occidental, exceptuando claramente casos como en Oriente Medio, que es asqueroso lo que es la ley con la mujer. Pero bueno, esto no es un vídeo sobre por qué el feminismo a día de hoy no hace falta, sino más bien en qué cree el feminismo moderno y por qué es tan odiado este movimiento político. Punto número uno. Todo es culpa del patriarcado. Para el feminismo moderno, todos los problemas que hay en la sociedad a día de hoy es por culpa de un patriarcado. Y ellas definen el patriarcado como una especie de sistema sociocultural, económico y político que al parecer busca oprimir, y esta palabra recordadla, oprimir a la mujer por el hecho de ser mujer y dar ventajas al hombre por el hecho de ser hombre. Esto es sin más, putamente ridículo, por el simple hecho de que muchas cosas que resaltan de problemas que tiene la mujer por ser mujer, también lo tienen los hombres solo por el hecho de ser hombres. Y no estamos hablando aquí simplemente de conceptos sociales, de que haya gente que te vaya a llamar puta por llevar minifalda, o haya gente que te vaya a llamar maricón por llorar si eres un hombre. Aquí estamos hablando de puntos objetivos como es la ley ante hombres y mujeres. Y es que el patriarcado para el feminismo es lo que viene a ser el demonio para los religiosos. Ninguna de las dos cosas existen, pero ambos grupos tienden a echar la culpa al patriarcado o al demonio según en lo que crean en su religión. Y sí, el feminismo a día de hoy es más una religión que una corriente política. Porque se dedican a creer en cosas para las que realmente no tienen prueba ninguna ni ningún sustento, así como hacen los religiosos que creen en el demonio, y se dedican a culpar de todo, en este caso al patriarcado. Respuestas evidentes es que un patriarcado es bastante penoso si lo que hace el patriarcado es automáticamente mandar a que el 98% de esos integrantes del ejército que van a morir en guerras sean hombres. Y que también haya muchas leyes que te benefician por el simple hecho de ser mujer. Así que podemos determinar que la existencia del patriarcado, por lo menos en la sociedad occidental, es ridículo en sí mismo. Y de hecho, en muchos países la mujer a nivel legal tiene muchas más ventajas que el hombre. Punto número dos, todos los hombres son potenciales violadores. Os sorprenderá saber esto, pero hay muchas autodominadas feministas a día de hoy, que básicamente dicen que todos los hombres son unos potenciales violadores, y que por el simple hecho de tener pene eres un potencial violador, y muchas piensan que los hombres deberían quedarse en casa por las noches y no se les debería dejar salir a la calle. Para todo aquel que me diga, ay, pero es que eso no es feminismo, no sé qué, no sé cuántos. Las personas que ponen esto se autodenominan a sí mismas feministas, y lo que crea el feminismo moderno actual es justamente en eso. Punto número tres, todas las mujeres asesinadas es por machismo, es decir, las asesinan por ser mujeres. Cualquier persona normal pensaría que ante un caso de asesinato a una mujer, es porque la persona que ha asesinado es un psicópata, es un asesino, y en general está mal de la puta cabeza. Pero para las feministas no es así, sino que ellas definen estos asesinatos a mujeres como terrorismo machista, es decir, que matan a las mujeres por el hecho de tener vagina. Es decir, las matan por ser mujeres. No porque el tío esté loco, sino porque la ha matado por ser mujer, porque al parecer si fuera hombre no la hubiera matado de alguna manera. Esto es una gimnasia mental increíble, que me parece fatal de mucho cuidado, porque en lugar de buscar la violencia y el asesinato como es la investigación de ese criminal concreto, lo que hace es definir como que todas las muertes de mujeres forman parte del patriarcado y todo el problema de la educación del patriarcado, y que las están matando por ser mujeres en lugar de buscar los verdaderos motivos por los que las están matando. De nuevo, lo que dije al principio no es más que una religión. El feminismo es una religión que cree en cosas no basadas en pruebas, sino en creencias. Número cuatro, el porno es machista y enseña a violar. Muchas feministas, la mayoría, piensan que el porno es machista y que enseñan a violar, básicamente. La gracia es que según una estadística revelada por Pornhub, las que más buscan porno duro son las propias mujeres en lugar de los hombres, lo cual es bastante curioso de ver, como son las propias mujeres las que se dedican a buscar más términos de búsqueda de porno duro que lo que lo hacen los hombres. Además se dedican a representar el porno como si fuera una industria terriblemente mala, que explotan a las chicas y una serie de sinsentidos, que es como, en fin. Es un tema muy extenso, da para otro vídeo, pero me parece, sin más, ridículo. Número cinco, todo es un micromachismo. Si no sabéis lo que es un micromachismo, son esos pequeños gestos que para estas feministas son machismos en pequeñito. Entonces de esa manera resaltan el machismo en absolutamente cualquier cosa de la vida y están como prácticamente paranoicas viendo cada puta cosa como un micromachismo. Por ejemplo, el hecho de que, se pone siempre este ejemplo, que al chico en un bar le den la cerveza y a la chica le den la Coca-Cola, para esto es un micromachismo. Cuando lo cierto es que si miramos la realidad y en estadística, veremos que el 90% de las veces si le das la Coca-Cola a la mujer y la cerveza al hombre, probablemente aciertes. Esto no quiere decir que no puedas beber cerveza haciendo mujer, lo único que quiere decir es que, si la estadística es simplemente así, ¿de qué coño te estás quejando? Hay un sinfín de ejemplos ridículos de micromachismo, pero es sin más, absurdo. Es como que intentan resaltar lo que es normativo en la sociedad como lo malo, cuando no tiene por qué ser malo el hecho de que sea normal dentro de la sociedad o algo así. Y cosas que sin más no afectan a su día cotidiano, pero en fin, todo es un micromachismo para ellas y cualquier cosa que le pongas delante es un machismo. Número 6, sororidad ante todo, excepto si no estás de acuerdo conmigo. Una cosa muy destacada por el feminismo actual es que te defenderán pase lo que pase si eres mujer, como por ejemplo ocurrió en el caso de Nair Galarza, que es una asesina de Argentina que asesinó a su novio. Pues como era feminista, resulta que un montón de feministas se dedicaron a defenderla en Twitter, a pesar de que se demostró y está encarcelada por ser una asesina, literal. Y muchísimas feministas en Twitter se pusieron a defenderla porque era mujer y a decir que el novio era un maltratador y que por eso lo mató. Esta corriente política lo que hace es lo que hacían antes, el siglo pasado, cuando un hombre maltrataba a su mujer decían, mmm, por algo será. Pues ahora mismo cuando una mujer mata a su hombre, estas feministas lo que hacen es decir, mmm, por algo será. Es lo mismo, solo que los dos bandos totalmente opuestos y están haciendo igual de mal ambos bandos. La diferencia es que el bando de justificar que una mujer sea asesinada o maltratada ya no existe y ahora existe el bando de justificar que un hombre sea maltratado o asesinado porque jiji, que risa, maletíarse. Excepto, sí, resulta que eres una mujer que no está de acuerdo con la ideología feminista. Por ejemplo, pondré el caso de Lizzie, que fue agredida por el padre de mi ex hace tan solo unos cuantos días. Y las feministas lo que hicieron es intentar quitarle el trabajo, le pusieron a insultarla, acosarla y a básicamente deformar toda la historia a pesar de que ella era la agredida. Es decir, lo que es es una sororidad de pega. Sororidad solo si estás de acuerdo con mis vías políticas porque si no eres una agresora y se inventa cualquier cosa sobre ti. El simple hecho de apoyar a alguien por el único hecho de ser mujer, incluso siendo una asesina, es sin más patético, no tengo nada más que decir. Me recuerda cuando las niñas en preescolar se ponen a poner carteles en la puerta diciendo chicos no o al revés. Es ese nivel de, creo, féminas que no han sido capaces de madurar en su vida y aún siguen con los cerebros de parvulitos y no han madurado desde ahí. Número 7, los negros no pueden ser racistas. Esto es estúpido, se define por sí mismo y es que básicamente en lugar de pensar que como bien define el diccionario el racismo es rechazar a alguien por razón de raza, lo que hacen las feministas es decir que los negros no pueden ser racistas y que solo eres racista si eres blanco, porque al parecer los negros están oprimidos más que los blancos y alguna gilipollez de gimnasia mental que no tiene ningún puto sentido, como si no existieran negros racistas que insulten a los blancos simplemente por el hecho de ser blancos. De nuevo, más religión feminista y más gilipolleces. Número 8, la brecha salarial. Para los que no sepáis lo que es la brecha salarial, es la creencia de que los hombres cobran un 10 o un 25% más, según les da por decir, con respecto a las mujeres. Esto es un mito increíble, ha sido desmentido en muchísimas ocasiones. Por exactamente el mismo puto trabajo, un hombre y una mujer en general van a cobrar lo mismo, si es exactamente el mismo trabajo. El problema es que este estudio se hace a raíz de coger cosas diferentes, incluso dentro de los mismos sectores, es que, por ejemplo, la mayoría de hombres tiran por la carrera de medicina, mientras que la mayoría de mujeres dentro del sector sanitario tiran por la enfermería. Y obviamente va a cobrar mucho más un médico que una enfermera. También en otros aspectos, como por ejemplo el ámbito académico, la mayoría de mujeres tiran por educación primaria, secundaria o incluso guardería, mientras que muchos hombres tiran más por cosas tipo universitarios. Y obviamente va a cobrar más un profesor de universidad que uno de primaria. El decir que la brecha salarial existe es putamente ridículo, y hay muchas leyes en muchos países que prohíben sexismos de ese estilo. Y en resumen, la brecha salarial es una puta gilipollez. Recientemente se hizo con actores de Hollywood diciendo Uy, pero es que mira cuánto cobra este actor de Hollywood, y en cambio las actrices no cobran tanto. Y también es tipo, ¿por qué no traen suficiente gente al cine? Ni que no hubieran actrices que cobraran muchísimo más que otros actores que no son tan conocidos. Pero es que esto es un tema que no tiene nada que ver con el sexismo. En fin, esto va para otro vídeo, pero en resumen, la brecha salarial es un puto mito, y la gente que se dedica a promoverlo es igual de ridícula que ese mito, y no se deja de ser una religión de feminismo. Número 9, si eres blanco y hetero, eres un opresor. Al parecer dentro de la creencia feminista, si eres blanco, hombre y hetero, automáticamente eres la definición de opresión. Si en cambio eres blanca, mujer y hetero, no eres tan opresora, sino que estás como un grado menos de oprimida. Y si además resulta que eres negra, trans, pansexual, y vete a saber qué más cosas, estás, vamos, en la culmin, no sé si esas palabras existen siquiera, de la opresión. Al parecer se han dedicado a llevar alguna especie de razas, como si fueran pokémons o algo así, en plan rayo le puede a agua y mierdas del estilo. Y en resumen, si eres blanco, hombre y hetero, eres lo peor del puto mundo. Y si eres negro, transexual, transexual, eres lo mejor. Número 10, los gris género y los múltiples géneros sin mucho sentido. Esto es muy difícil de explicar y da para otro vídeo entero, pero básicamente, según el feminismo, existen millones de géneros diferentes. Y mientras tú dices, un momento, pero yo solo entiendo dos géneros, hombre y mujer, ¿no? Como es normal definirlo, porque otros géneros directamente no tienen ningún sentido, vale, vamos a decirlo así, en muchas ocasiones he intentado debatir con feministas para que me intenten explicar en qué consisten tantísimos géneros. Y básicamente son auténticas chorradas que se han inventado. Del estilo, recuerdo que vi uno que era algún plan de demogénero o algo así, que se basaba en que te sentías identificado con los demonios y... en fin. Para mí, para mucha gente, la gente que se dedica a decir que es trans porque resulta que tienen un género súper absurdo y difícil de definir, como que se han identificado con las sillas, es un insulto para los verdaderos trans que pasan por un proceso terrible para poder cambiar de género. Mientras que esta gente mantiene su género que tienen en ese momento, sea hombre o mujer, y simplemente se dedican a ponerse la estampita de ¡Ey, que soy trans! porque resulta que tienen un género súper absurdo e imposible de definir. Es muy complejo este término, ¿vale? Hace unas gimnasias mentales increíbles. Me daría un vídeo entero para hablar solo de los millones de géneros que según esta gente hay. Pero esos son como los 10 argumentos básicos del feminismo actual y por qué el feminismo actual es una religión. Si te gustó el vídeo, te gustaría que hiciera un vídeo más aparte sobre alguno de estos conceptos. Dejadme en los comentarios y me plantearé hacer algún vídeo más sobre estos conceptos. Además de eso, me gustaría decir que si cualquier feminista moderna se ha sentido ofendida por mi vídeo, te invito a venir a debatir directamente conmigo y que exponga sus argumentos para cualquiera de las razones que he dicho que no le parezcan bien. Pero todos sabemos que eso nunca ocurrirá porque esta gente prefiere insultar y decir mierda en Twitter antes que dedicarse a hablar como personas normales y tener un debate como una persona seria. Hay muchísimas cosas de las que creen así que tal vez haga una segunda parte, no lo sé. No olvides suscribirte al canal y si te gustó mucho el vídeo no olvides apoyarme en Patreon. Ya somos más de cine ahí dentro y estoy publicando bastantes cosas todos los días. Además tenemos un chat privado, grupal, donde estamos todos los de Patreon. Me paso para ahí todos los días así que no olvides pasarte. Tenéis el enlace en la primera descripción. Y como siempre, hasta mañana. ¡Adiós, tíos! Dios, no sé cómo me sale toda la retabilidad de cosas así sin mi puto guión.